Este puente Este puente tibetano se encuentra en la parroquia de Canillo, en Andorra, y se eleva a 158 metros del suelo. Está al final del camino de la Armiana y a la entrada del paraje natural del Valle de Río. Este puente tibetano se encuentra en la parroquia de Canillo, en Andorra, y se eleva a 158 metros del suelo. Este puente tibetano más largo del mundo, detrás del Ski Brai, en la República Checa, de 721 metros, y el de Arouka, en Portugal, con una longitud de 613 metros. Tiene una altitud en el punto de Armiana, de 1.875 metros, sobre el nivel del mar, y en el punto de Cor de Cauba, de 1.884 metros. La anchura del puente es de un metro, y la carga máxima es de 600 personas. Se llaman puentes tibetanos, aquellos que unen dos puntos para pasar de uno a otro, ganando bastante tiempo, y evitando la adversidad y orografía del terreno. Estos puentes son muy habituales en la zona del tibetano, de ahí su nombre. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!